En un barco que encierra tu fotografía Una tormenta de emociones como en ángel primer día Un nudo en la garganta difícil de olvidar Y las palabras aquellas que pensaba articular Cierro los ojos, me imagino hasta el final Tomado de tu mano yo lo siento irreal Tu sonrisa que resalta de una forma especial Son recuerdos palpables de esta fábula real Te veo en un reflejo y pienso lo que siento Un verbo acusador me señala que yo miento Octavo día en mi mente, cada año bisiesto Cual poema de Neruda que me envuelve en su contexto Como en alta mar una gaviota su deceso El tiempo masacró la relación con un receso Que zarparas de mi muelle no estaba planeado Y de un ocaso prematuro se teñía el futuro Tu jurado me condena a la pena capital Un pentagrama me consuela como ya es habitual Sin copando mis latidos en fluido sonoro Asegurando que jamás me dejará caer en lodo Fue tan importante para mi Y aunque tu recuerdo se disolvió Sigo buscando una explicación Del por qué siempre te marchas En silencio y sin razón El tiempo este estigma desvaneció En partículas de amor se esparcieron por el aire Flotando por el tiempo las dejé a la intemperie Mientras en la nada se mantenga suspendidas En ese momento no existen mas las heridas No sabía cuanto de ti llegaría a necesitar Casi indispensable como querer respirar Fuiste un tesoro escondido bajo el mar Impisible ilusión que tendré que olvidar Me diste el rayo de luz que había necesitado Latido de un suspiro que en lo eterno se ha acabado Un segundo de oxígeno en burbujas atrapado Sentido de la vida fuera de lo acostumbrado Tienes este espacio ocupado sin razones Un sueño perdido en medio de mis ilusiones No hay inspiración creando mis composiciones Porque sin la sangre no la den los corazones Partida que el alma va dejando abatida Sigilos a la sombra que de reojo me mira Mi lema es tocarte el día de la despedida A la soledad no dejaré ser mi amiga Fuiste importante para mi Y aunque tu recuerdo se disolvió Sigo buscando una explicación Del porqué siempre te marchas Y en silencio Y sin razón Quiero decirte Que tus besos Como arena la marea los borró Que el tiempo pasado Como un suspiro En el viento que el tiempo extinguió Y aunque te fuiste De mi vida Fue un respiro que me hizo escalar Te he dejado Fuiste los versos de las cartas Que nunca te enviaré Que nunca te enviaré Que nunca te enviaré Fuiste importante para mi Y aunque tu recuerdo Se disolvió Sigo buscando una explicación Del porqué siempre te marchas En silencio Y sin razón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!